Hola, bienvenidos a Crónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun y en nuestra sección del día de hoy vamos a hablar de otro Premio Nobel de Literatura, dado este, claro, en 1961, que fue otorgado a Ivo Andrie. Con su título, bueno, el día de hoy, porque obviamente les dan su Premio Nobel por toda su obra, pero hoy vamos a hablar de un puente sobre el drena. Comenzamos. Teorías como la tuya solo satisfacen la eterna necesidad del juego, adilan tu propia vanidad y te engañan a ti mismo y a otros. Al principio no había ningún puente, luego hubo un puente, después no hubo puente y finalmente volvió a haber un puente. Esta es al menos una parte de la historia del puente viejo de Mostar, llamado también puente de Medjet, Pashka, Solovie, que se narra en la novela de Ivo Andrie, Un puente sobre el drena. Andrie traza en ella la historia del periodo que va desde la construcción del puente, en el siglo XVI, al principio de la Primera Guerra Mundial en 1914 y la completa disolución del Imperio Austro-Húngaro. La obra de Andrie es más una crónica que una novela, pues se ve organizada en una serie de viñetas que describen la vida de la población local en Bosnia-Herzegovina y sus transformaciones a lo largo de todos estos siglos. Los cambios sociales y culturales aportados por la dominación sucesiva de los otomanos y del Imperio Austro-Húngaro se reflejan en el vocabulario de la gente, en su pensamiento, en sus cuerpos y también en sus actitudes. Pero el puente permanece como símbolo de continuidad y asume el significado metafórico como puente entre las personas y las tierras. Junto con el puente persisten las animosidades. En el año de 1993 el puente fue destruido por las Fuerzas Armadas de Croacia y más de 10 años después de su destrucción en el año 2004 el viejo puente de Mostar se abrió al tráfico de nuevo más amplio y firme que lo que había sido antes. Tal vez fuera de que un puente sobre el Drina no podría existir sin la presencia real de este puente, claro. Quizás fue este libro que lo devolvió a la vida aunque bien sabemos que su futuro no está garantizado en absoluto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!